Arrastraditos para adelante y para atrás Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel Se asoma petulante en la clientela y de cumbillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar Mas otras abandijas relamidas que se reúnen a trasnochar Che, araña, baila con maña, hay que contar Che, pasito, arrastraditos para adelante y para atrás Che, araña, baila con maña, hay que contar Che, pasito, arrastraditos para adelante y para atrás